hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno como sabéis a finales de año va a salir el fallout 4 y bueno he pensado en hacer una pequeña serie del fallout 3 más que nada para recordar cómo era el juego qué cosas tenía etcétera entonces bueno se me ha ocurrido voy a hacer un gameplay unos varios gameplays voy a hacer una pequeña serie de este juego que estaba muy bien y así ver qué cosas tenía verdad y recordar aquellos viejos tiempos en los que jugábamos horas y horas a este pedazo juego lo tengo instalado completo con todos los dlcs bueno sabéis que luego salió el new vegas también pero bueno este es el fallout 3 y bueno lo dicho vamos a hacer un pequeño gameplay a ver qué tal me sale porque bueno hace mucho que no juego y estaré súper torpe bueno ya sabéis de qué va la historia no vamos a ver un poco de qué va pero ya sabéis que es un mundo post nuclear no en el que vive la gente en refugios etcétera ha det著ora de No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la intro ya veis que estaba muy guapa, ¿eh? La guerra La guerra no cambia nunca Desde los albores de la humanidad Cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos Se ha derramado sangre en nombre de Dios De la justicia o simplemente de la rabia psicótica En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados La naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear Pero pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento En la historia de la humanidad Porque el hombre logró destruir el mundo Pero la guerra La guerra no cambia nunca Al principio miles de personas lograron salvarse de los horrores del holocausto Al refugiarse en enormes búnkeres subterráneos Conocidos como refugios Cuando salieron a la superficie Lo único con lo que se encontraron fue con el infierno del yermo Excepto los habitantes del refugio 101 Porque aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo La enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró Y nadie volvió a abrirla Fue aquí donde naciste Y aquí morirás Porque nadie entrará jamás en el refugio 101 Ni tampoco saldrá Vamos a ver... ¿Tú eres niño o niña? Bueno, como veis así empieza la historia Después de un apocalipsis nuclear Pues naces en un refugio en el 101 Y, bueno, comenzamos el juego eligiendo personajes, sexo, etc. Un niño, qué bien Tenemos un hijo, Katherine Un niño precioso y sano Ahora tendremos que ir creando nuestro personaje poco a poco Lo hemos conseguido Un hijo Nuestro hijito Hijo mío, tienes ante ti un futuro brillante De eso no hay duda Qué preciosidad Eh, hola Soy papá Vale, ahora viene el nombre Tendremos que ponerte un nombre, ¿no? Eso es A ver, vamos a poner un nombre A ver si entra todo mi nombre Perfecto Un nombre un poco raro para un niño Pero bueno Sí señor Sí señor Te pega Parece que ya han terminado la proyección de genes A ver qué aspecto tendrás de mayor A ver Bueno, aquí como siempre Viene elegir personaje O sea, es elegir la cara y todo esto Vale Tampoco le voy a hacer mucho caso No me interesa Demasiado A ver, alguno que se parezca a mí No Yo soy más guapo Bueno, este mismo, venga Terminamos Color del pelo Aquí puedes elegir color de pelo Rubio Bueno, tampoco soy rubio Un poco castaño Ah No se ve muy bien aquí Así Venga, pues así mismo ¿Qué más da? Atrás Termino ¿Seguro que quieres que sea tu personaje? Sí, venga Sí, sí Serás grande Fuerte Hijo mío El mundo es muy grande Y hay gente de todo tipo ¿Qué me dices de ti? ¿Qué clase de persona te gustaría ser? Bueno A ver qué pasa ahora Una parada cardíaca Iniciad compresiones Salvad al bebé ¡Vamos deprisa! Uno, mil, dos mil Vamos Espera, Catherine Un momento Un año después Bueno, aquí es donde empezamos a jugar un poco Y ver cómo se utilizan las teclas Eso, ¿no? Aquí nos pone UWSD Como siempre Y el ratón para hacer Torcer Correr y andar Mayúsculas Vale Madre mía Solo tienes un año Y ya andas como si fueras atleta Tu madre habría estado muy orgullosa O sea que la madre murió al nacer Yo sé que me gusta que papá se vaya Pero necesito que te quedes aquí un momento ¿Aquí? ¿Aquí? No me puedo quedar yo aquí Encerrado Yo vuelvo ahora No te pasará nada ¿Tú crees que no me pasará nada? Vamos a pegar Pelotazos aquí Que vamos a salir Futbolista Toma Toma Como a Durif ¿Eh? Metiendo goles A ver Vamos a abrir el portón Que ya somos Tenemos un año Pero vea Ya abrimos Portones Para coger un juguete en la caja Míralo Y presiono a Z A ver Con la Z Podemos elegir A ver el osito Para saltar a la silla Presiona espacio Que pone aquí Para saltar a la silla Será para saltar aquí Hola Qué grande es Mía el libro Eres especial ¿Y dónde está el libro? Eres especial Es este el libro Ah no Si no hay ni un libro Ah esto Eres especial Vale El especial son siglas Que al final Cada una simboliza Algo de tu personaje Ese es Fuerza Strength Ese es fuerza Durabilidad Carisma Suerte Etcétera Creo que era algo así Eso es Ese strength Es la fuerza Que soy fuerte Vale Aquí es donde vas repartiendo los puntos Si quieres ser fuerte O más inteligente O lo que sea Bueno Voy a hacer un personaje Bastante fuerte Para llevar Bueno más que fuerte Si un par de puntos Pero nada más Empezamos con 5 Lo voy a dejar en 6 Está bien que seas fuerte Pero hay otras cosas mejores Percepción Esto es para que tengas más percepción Endurance Resistencia Esto si que va a ser importante Al principio sobre todo Carisma La gente cree que soy genial Hago reír a todos Inteligencia Inteligencia también lo voy a subir un poco Y agilidad Agilidad también uno más Y suerte No sé a qué asignar el punto que me queda Resistencia Igual resistencia Porque al principio Va a estar complicado Creo que luego A medida que subes No De nivel creo que podías Ir cogiendo más puntos Sí Yo creo que Percepción Vamos a coger Endurance Resistencia Vale Ya he asignado todos los puntos No sé si he hecho bien o mal Ah vale Aquí se puede ver mejor Hagamos un repaso Lo único que no he subido Ha sido suerte Carisma Percepción Vale Venga Así mismo Mira el libro Eres especial Completado Vale A ver Qué más tengo que hacer Hombre Si bien puedo hablar Bebe Bebe Puedes saltar Puedes hacer aquí Prácticamente de todo Eh Ya viene mi Aita Hola Me he escondido Hola No he hecho nada Un poco sí Claro A ver A ver Qué más enseño Era el pasaje preferido De tu madre Es de la Biblia Revelación 21.6 Soy Alfa y Omega El principio Y el fin Al que esté sediento Le daré de beber Libremente De la Fuente Del Agua de Vida Siempre le encantó eso Vale Venga Vamos a ver Si tu amiguita Amata Quiere jugar Tengo amiguita Bien Vamos a seguir a papá Puedo saltar Puedo hacer todo Solo me falta ya Coger un arma Aún con un año Bueno Esta es un poco La introducción Nueve años después Son mis cumpleaños Qué bien Rápido que crece ¿Verdad? Lez cumpleaños Chaval No puedo creer Que ya tengas 10 años Estoy muy orgulloso De ti Si tu madre Felicidades joven No hace falta Que te diga Lo importante Que es el día de hoy ¿Verdad? Aquí en el refugio 101 Al cumplir los 10 Estamos ya listos Para asumir oficialmente Las primeras responsabilidades Con 10 años ya Así pues Aquí tienes Como supervisor Te hago entrega De tu propio Pitboy 3000 Qué bueno Disfruta de la fiesta Solo se cumple 10 años Una vez Así que diviértete Anda Pero si tienes un Pitboy Feliz cumpleaños Te hemos sorprendido ¿Verdad? Tu padre tenía miedo De que nos descubrieras Pero yo le dije Que no se preocupara Porque eres muy fácil De engañar Qué maja Aquí es donde Puedes elegir Qué decir No sé si mentir Una fiesta genial Ya está Vale Voy a decir Una fiesta genial De nada Pero tu padre Lo hizo casi todo En serio Yo solo le ayudé A decorarlo y eso Eh ¿A que no adivinas Mi regalo de cumpleaños? A ver si cuáles No tengo ni idea Una cita Con Christine Kendall Vale Voy a decir que no tengo ni idea Toma ya Sabía que te sorprendería ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto Drognak El número 14 Y con todas las páginas Aunque cueste creerlo Encontré esto en una caja Con cosas viejas de mi padre ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo 10 años Supongo Bueno Te dejo para que sigas De palique con tus invitados Hablamos luego ¿Vale? Feliz cumpleaños Ojalá yo tuviera 10 años Bueno chicos Con la tecla TAP Sacamos lo que es nuestro Pip-Boy Que es donde vemos Nuestra salud El inventario Y otro tipo de cosas Pero bueno De momento Lo vamos a dejar aquí Y continuamos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Para que no se haga demasiado largo Y bueno Ya veis Estos son los comienzos En Fallout 3 Espero que os esté gustando Este pequeño Esta pequeña vuelta atrás Y recordar este gran juego Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!